A esta Real sobre todo le falta chispa, movimiento, recursos, carácter y puntería, como para andar desperdiciando penaltis. Lo falló Gerardo y una salida más que aceptable del conjunto de Colman fue dando paso a ese perfil triste e inoperante que no termina de superar el conjunto Churi Urdín, ni jugando contra 10, ni con el gol de Víctor López en carril o el encuentro. Jorge empató poco después y esa lucha contra un Celta cerrado bien es cierto que con pocos argumentos no dio el fruto deseado a la Real. Pese a todo, ocasión estuvo, como el cabezazo de Delibasic. Al final 1-1, tercer empate consecutivo y nuevo chasco para la afición. Hablaremos de la situación, pero no, no me gusta poner excusas. A vosotros os puse excusas, pero era para quitarle presión al club. No era por mí, era por el club. Sé que no he hecho mi trabajo correctamente y me he disculpado ante los jugadores antes del partido. Me quiero disculpar ante la gente y ante todos. No era por mí, era por el club. Sé que no he hecho mi trabajo correctamente y me he disculpado ante los jugadores antes del partido. Me quiero disculpar ante la gente y ante todos. Y si estoy honesto con ti, no creo que...